vale gente ya estamos aquí en el estreno de lo que es el el aniversario desde humity dash así que nada más estamos esperando que empiece oh vale 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 dios esto es lo que estaba o lo que había puesto roptop en el avance del estreno dios ya 10 años uh en el celular oh dios este vídeo está empezando siendo una locura y esto ahora sí pese a los poquitos segundos que íbamos pero se ve que se la mamó con este vídeo lol está bien increíble y es que hermoso vale la época del que me tienes en steam si es que no inventes cuando pasó a computadoras pero fue un boom total oh michigan oh crazy man oh 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 ahora sí perdón gente pero no pude colocar mi cara en este vídeo ya que como vengo del trabajo ya que como vengo del trabajo ya es muy feo y pues no tampoco quería ahorita quitar cierta magia de este vídeo con mi cara dios que es increíble que ya que hayan pasado 10 años de este juego creo que wow es increíble xo el boom en youtube de humanity dash bueno que por sí siempre ha sido muy bueno uy uuuh uwu dios este es muy increíble ropto que tu fumaste para hacer esto uuh cada rato de que cambie los tomo uno de dificultad uy cuando salió el sneak peek en las 2.2 que onda Guau, 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 guau Uf Guau, pero mira, esos 10 millones O sea Robito, ¿qué te fumaste, hijo, para hacer esto? Guau, está increíble Dios, 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 es demasiado Es demasiada paja mental para mis ojos Uh, a lo tipo retro Ojo Dios Todos los nombres Ay, qué mal que no formo así de parte grande de esta comunidad Me lleva Dios, pues un montón de nombres Uh, qué loco Esto va para miniatura Pero no me digas que esto es todo Vale, vale, no, no, no Al parecer sigue, al parecer sigue Uy, esto se parece como a los Gmt Dash Awards ¿Cómo conociste Gmt Dash? La pregunta del millón Uh, Crazy Man Uh, qué mal Abreviado Vale Vale Yo nunca había visto la cara de Crazy Man, eh Wow Alex Payne Dios, este creador es viejísimo Este sí es súper antiguo Oh my god, eh Pero este, me imagino que este video sí O este audio sí lo sacaron para justo sacar el Pues en este video, no, creo que ya lo Que lleve desde la 2.1 ahí vigente Vale, este Este creador no me suena Pero si está aquí es porque ha de ser conocido O bastante relevante De Codibare Pues aquí tenemos gente top, eh Gente top ¿Qué es lo que más te gusta del juego? Pues qué, qué fue Oh, ni pesta Ese fue el de Oh my god Oh, 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 oh Yeah Me mazo, eh De Gmt Dash Dios, ojalá por favor pongan a guitar Gente, por favor Que pongan a guitar Y yo creo que es todo Justo muy humano ¿Sabes? Yo creo que es por eso que he estado aquí Por lo tanto que lo tengo Uh, Sentig Alpha Lol Uy, este es japonés, chino, coreano No sabía, yo pensé que era, no sé Pensé que era la inglesa Lol Mira Lo que se viene a enterar uno aquí Uh, Serponch Dios Súper, hiper, mega creador, eh Más este tipo Va al baño y El Serponch va al baño y está en el editor Uh, Dorami No, es que si está Dorami Huevos, tiene que ser guitar O Soul O Mika, tal vez, no sé ¿D noget?, ¿jeDan gra aula y? ¿Dischen some? Sí Sabes que además de lo que puede ser Los juegos con MUSIC ¿Vas a ver? TieneYouG Con me suena, no tanto, pero como que creo haber visto su nombre en nunca otro lugar por ahí. Es verdad, pese a que Home and Tiers es un juego para móviles sencillo, pues está bastante bien hecho. Claro, tienen sus fallitos, pero ahí se van dando un tiro. Es que Home and Tiers es hermoso, o sea, mucha gente tal vez dirá que no por X o por Y, porque Home and Tiers es hermoso. Home and Tiers es hermoso más no poder. ¡Wow! Increíble todo esto, ¿eh? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la comunidad? ¡Oh, Juniper! ¡Uh! No, es que sí, ya, si está Juniper tiene que estar a fuerza guitar, ya que Juniper es reciente, entre comillas. ¡Buah, increíble! Vale, este creador no lo topo, pero al menos es hispanohablante, así que bastante bien. Justo antes de que acelera la 2.1. Tigo, debería estar Soul, Mika, Gita, Gister tal vez. Todo lo posible para intentar ayudar a la comunidad a resolver todo este certifico. No sé, siento que es algo que nunca voy a olvidar. O sea, creadores que sí se dedican serio al Home and Tiers. ¡Uh, técnica! ¡Uh! ¡Buen creador, eh, también! Y buen jugador, más que nada. Me encanta que pongan así los de su cara al fondo atrás y su cubito o su logo que ocupan en el juego debajo. ¡Mafaka! 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 Este también me suena. No del todo, pero sí me suena al Git. ¡Uf! Hubiera estado hermoso que tal les hubieran grabado unas palabras de Michigan para decirlas aquí, no sé. O al menos algo de Michigan. Esto va a sonar muy cool, si lo siento, pero el mejor recuerdo... ¡Oh, Gister, sí! ...es quedar y hablar con los amigos. Sí, con los nivelazos esos de haciendo niveles con canciones de mierda son... Son una locura, son un memazo, eh. Ahí salieron varios memes buenos aquí en YouTube y demás. A este creador no lo conozco. Sí, sí, tiene que estar Gitar en cualquier momento. O sea, si apareció Gister, si apareció Juniper, Zorami, o sea, es que tiene que estar Gitar. ¡Uh, Steven! Pero este también se ha metido en varios problemas, eh. Claro, tal vez no tan graves como el de Gitar, pero... También ha tenido su roce contra otras ciertas cosas de Steven, eh. Sinceramente espero que vuelva a suceder en la 2.2, y que pueda volver a ser otra etapa bonita para la comunidad. Este tal vez no sea muy dedicado a los Gitar, pero sí los videos que hace son muy entendidos. Y, obviamente, como no podía faltar, pues el buenísimo de V-Print. El que ha sido, pues, como casi, casi que la mano derecha de Roptop. Sacando que si las de Sneak Peaks, o que si dando alguna noticia sobre el juego. Más que nada haciendo los Chromity Dash Awards. Y me imagino que también este video, porque como que tiene toda la pinta de ser como de su estilo. ¡Ojo! El video que estamos viendo ahorita mismo. Es un cambio de... De mejor momento. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh, animación! ¡Fum! ¡Oh, shit! Intento uno. ¡Dead Locked! Sí, me imagino, ¿no? ¡Jeje! ¡Lol! Este video está siendo una locura Definitivamente nada que ver con lo que suele Oh, shit, Dios Este jefe es mitiquísimo Oh, Dios, Dios Este de cuando se estaba de moda El MLG El Wombo Combo El de las apaginas El B Hace poco subió un nivel sobre eso Sobre B Vale Nice Tío, nada, este video está siendo una Completa locura, nada que ver con lo que se hubiera roto Uh, los dragones Ese es de creador hyper O hiper Dios Vamos, comito, dale Dale Uh, de De chatón Uno de los mejores niveles del juego Vale Ultraviolence, creo Uh, este nivel es buenísimo El extreme demon de hyper también Esa animación que hace con el jefe Es brutal, eh Uh, creo que estos son El Castelvania Tiene toda la pinta Vale, vale Oh, Dios, Dios, Dios Uh, vale Como olvidar los niveles de De Crazy Crazy 1 Crazy 2 Crazy 3 El jefe final se jubina En todos los jefes se jubina Y hace un cubito Super blanco Ay, hubieran faltado también los hackers También hubiera estado bien Que eso se volvió como que una tendencia Así en jubitarias de No sé, jugadores contra hackers Toma Y muere, crack Yo digo, gente, o sea Vean la locura que estamos viendo Es una paga mental Para la vista Qué loco Y el cubito Completó el nivel Wow Pero hay más, ¿verdad? Vale, perfecto Resultados del formulatorio Vale, veamos quiénes fueron Los ganadores de esta vez Porque esto no es el Awards Sino que es lo de Mejor creador y demás En lo que es Se supone que es De todos los tiempos Vale, mejor nivel Limbo White Space Uh, mira Das Locked Estuvo aquí Blood Bad Ups, cuál va a ser el primero ¿Qué? ¿The Chain of Sands? No, claro Este nivel O sea, sí Sí es muy bueno y todo Pero que sea de todos los tiempos Hmm O sea, digo No, no Nada en contra Pero pues O sea, sí es un muy Muy buen nivel Pero pues siento que sí Hay otros Que hasta pudieron Ser más relevantes Siento yo Vale, creador favorito Vamos a Funny Game Sender Game Vipering Uh, Jonathan ¿Cómo no gano Jonathan? Lol También Bleg Bien, es el mismo Que hizo el de Chimo Sands Oye, oye Aquí como que Siendo que está Medio comprado O sea, sí, digo Se hace muy buenos niveles Es un buen creador Muy buen decorador Hmm Pero lo pongo Un poco en duda ¿Cuál es tu jugador Favorito de todos los tiempos? Jugador Interesante Curset Michigan Riot Corriot Ojo Oh, ven El buen Nexus Sí Un paisanito Un mexicano Es que Nexus tiene un nivel Pero impresionante Es Es brutal Muy emocionante Porque ya es muy conocida En la comunidad Actualmente Así que ¿Cuál es tu jugador? Bueno Aquí sí o sí Tiene que estar Guitar Pero De sí O sea, creo que Guitar Fue de los primeros canales De Geometry Dash En llegar al millón De suscriptores Si no me equivoco Ojo ¿Cómo se va a ir chicos? Bienvenidos de Geometry Dash No 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 me digas Que no van a meter a Guitar Oh No, no, no Eso sí estaría feo Y poquitos no han tocado Ninguna referencia Hacia él Parece que es un favorito De todos los tiempos Uy, no metieron a Guitar Gente Mi Blaster Fingerbang Let's Lock it Oh Tal vez fue uno del juego original Oh no, sí Definitivo, sí Se la lleva A The Speed of Light Sí Merecidísimo Una muy buena canción De Geometry Sí, este sí Para que veas Sí estoy de acuerdo Se la lleva totalmente Oh, ya fueron los ganadores Todos No metieron a Guitar Oh Oye, esto Esto sí está feo Sí, claro Puede haber pasado Lo que haya pasado Pero sí Bueno, yo al menos Sí siento que está feo Que no lo hayan Ni siquiera incluido En el video Digo, también Steven El bro tuvo sus Sus movidas Medio raras Pero Guitar O sea Es uno de los más relevantes De la comunidad 92 millones De niveles Oh, shit Yo pensé que fueran tantos 69,600 Puntos de creador Ok Oh, estos son los niveles Na que hay, ¿no? Creo que sí Ala Ve 36,000 niveles Raiteados De 92 millones El primer nivel Chillout Wow Vale Total Niveles Demon Uy, soy bien poquitos Niveles Demon 1700 1800 1200 900 Oye LOL Hay muchísimos más Easy Demons Acheron Con 8 victorias Nada más Que esto tal vez En unos mesecitos Cambie totalmente Uy, yo pensé que hubiese El nivel de Fernanfloo Es que es Retrae Buah El más Lackeado Sí, este creo que Nunca van a superar El récord de Retrae Ojo Uy, vale Michigun El perfil con más Like Venga, grande Michigun Ya saben que también Tuvimos un video Cuando lastimosamente Falleció Michigun Un grande Descanse en paz Alto Michigun Vuela Alto Michigun Cuentas Desde 2013 LOL LOL 17 Millones De cuentas LOL 112 Mil Comentarios En el disco Electrometer LOL Más de 700 Millones De descargas Del juego Eh, ¿qué dice? Ok Díaz Desde el último Duplo No es que hasta aquí Acaba Porque dice Creo que Díaz Desde el anterior Adquisición ¡Oh! ¡Oh! ¡Prepárandoles Deepik! No mames No mames No mames No mames No mames Dios Es Nickpeak Es Nickpeak Gente aquí Uh Vale Carga Vista Se acarga Ya Dios Hagan más glow Eh Son efectos de sonido ¡Oh! O sea, es Nickpeak Tal vez la última ¡Oh! Este es mi De buen plataforma Oye, rupto Se supone que ya lo tenías todo Hasta mejoraste este nivel Ya este efecto Y otras cosas tiene ¡Lol! Y con un cubito nuevo ¿Vale? Estas cosas que no habíamos visto anteriormente ¿Vale? ¡Uh! Ahora tú no haces este nivel más completo ¡Ojo! Esto puede ser una zona de plataforma ¿Qué? Roto No mames Roto No mames Vean esa locura Del modo plataforma ¡Oh, shit! Nada increíble Para llevar tanto tiempo Esperando este Nickpeak ¡Oh! Dios Roto ¿Qué acabas de crear, hijo? ¿Qué acabas de crear? ¡Lol! Y el principio se ve súper sencillo Aquí sí que le cambió La dificultad totalmente ¡Wow! ¡Para octubre, gente! ¡Para octubre tenemos la actualización! ¡Oh, shit! ¡Para octubre tenemos la actualización! ¡Diez años! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡Gente, tenemos la actualización para octubre! ¡Lo que hemos esperado es un chingo de tiempo, Roto! ¡Estamos casi! ¿Cómo que casi? Se supone que ya debería estar ¡Holy shit! En octubre ¡En octubre! ¡Claro, no! Es que ya ni siquiera importa Si nos pone Cuando El día A la hora No Ya tenemos fecha ¿Y qué es este mismo año, gente? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Vaya! Esta es la canción Del modo práctica The Nightmare ¡Wow! ¡Uh! ¡No! Una joya de video, gente Está haciendo esto increíble Extra con Force ¡No! Sin duda alguna El mejor video que ha subido Rocktop ¡Uh! ¡Decode! ¡Wow! Yo estoy a muchísimo mejor Porque es Con el icono de Rocktop Con la canción Del Del modo práctica Niveles icónicos Ya para poder terminar Esto es ¡Uh! Night Circles Está haciendo increíble, gente Retrae como no podía faltar Pese a que ya salió Como el nivel más riqueado ¡Uh! Dead Moon Chico quisiera Dead Moon Nivel que está en el canal Por cierto Vale, Blood Bad El primer Extreme Demon Que fue considerado imposible ¡Uh! Dead Loca Claro ¡Joyísima! Este no me suena Igual manera de ser Igual muy Muy conocido Pero no A mí no me suena Por el momento ¡Uh! Artificial Ascent Nivelazo Nivelazo también El nivel de B Claro Es que quién sabe Qué fue lo que hizo Que pegó tan bien Ese nivel de B Que así está con el Del nivel de I De I Spy With My Little Eye Pegó bastante bien Prestar Claro ¡Uh! El de Jonathan El de Future Funk Creo que era ¿O Clutter Funk? No Future Funk ¡Uh! Este nivel no me acuerdo Cómo se llama Pues el del creador Este hiper Que Este nivel Es una fumada Total ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Se me olvidó El nombre de este nivel Pero sí sé cuál es ¡Ja! ¡Uy! Casi tres Super hiper mega Extreme Demon Vale Este me parece sonar Pero no del todo No es que ha sido ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! Sinceramente ahorita No puedo aplaudir Porque tengo Bueno Voy a intentarlo Pero Enhorabuena Un increíble E impresionante Vídeo Que nos acaba Dejar Ropto Ha sido Increíble Para Pues decir Que celebrar O Pues ver Que más cosas O recapitular Todo lo que ha pasado En Comité Hace estos 10 años ¡Wow! Ya tenemos también La fecha Del Sneak Pijente O sea Ya tenemos Fecha ¡Lol! Bueno pues Pues ahora sí Ya tenemos Todo lo demás Aquí abajo En los comentarios Déjenme las conclusiones Que tienen Sobre este video Ya que no se va a hacer Demasiado demasiado Lago este video Y no quisiera que eso pase Así como gente Al menos Por fin Ya tenemos fecha Para la actualización 2.2 Después de llevar Más de 5 años Si no me equivoco Están esperando Esa actualización ¡Oh my god! Increíble video Aplausos Para Ropto Vayan A su canal Denle mucho Like a su video Síganlo viendo Porque es una cosa Impresionante ¡Oh! Pues bueno yo me voy Porque si no hace más de tarde Y también se hace Muy largo este video Vale gente Nos vemos ¡Oh my god! Increíble Increíble este video